Bueno chicos, aquí otro ejercicio de geometría También se ha quedado de selectividad de la WIP Del año, yo creo que ni había nacido Bueno, no, si por desgracia yo ya había nacido en ese año Pero no pasa nada Yo sigo siendo joven, tengo espíritu de 10 años Bueno, en fin Tenemos que calcular el valor de A y de B Para que esta recta y este plano Se corten perpendicularmente Y R y la recta, es decir Pase por el 1, menos 1, 1, menos 1 Es una chorrada de ejercicio Pero de estos te dices ¿En serio? Bueno, ¿qué pasa? Pues un burro por tu casa, eso es lo que pasa Lo que pasa es lo siguiente A ver, si nos están diciendo Si nos están diciendo que el plano Tiene que cortar perpendicularmente A la recta o al revés, o sea Da igual, significa que el vector El vector ¿Qué pasa? Vale, ¿qué está yo diciendo? Ah, sí, sí Nada, que el vector asociado Es igual al vector de la recta ¿Vale? El vector perpendicular del plano Perdón, el vector asociado del plano Es igual al vector de la recta ¿Vale? Por lo tanto, en este caso No nos fijamos de que el vector de la recta ¿Vale? El vector de la recta Es igual a 2, menos 10 y 1 Y el vector asociado del plano Es 2, A y 1 Por lo tanto, no hay que ser tampoco muy inteligente De que A es igual a menos 10 ¿Bien? Una vez que sabemos que A es igual a menos 10 Pues simplemente sabemos que esta recta Pasa por este punto ¿No? Entonces, pues, sabemos que este punto Tiene que pertenecer a la recta Así que esto es menos 1 1, menos 1 ¿Igual a qué? B, A, 1 Menos B Cero Y esto, más lambda Que tiene que ser, bueno, pues 2 En este caso, pues, menos 10 Y 1 ¿Bien? Una vez que nosotros tenemos esto Pues nada Pues nos fijamos que Menos 1 Es igual a 1 Más 2 lambda ¿Bien? Y entonces vemos que aquí, pues, lambda El valor de lambda Tiene que ser igual Pasamos este al otro lado Restando Por lo tanto, nos queda Lambda igual a menos 1 ¿Bien? Entonces ahora 1 es igual a menos B Menos 10 lambda Y luego Menos 1 Es igual a Lambda Como podemos ver Las landas aquí, pues, son iguales Obviamente es que si no fuesen iguales Entonces el ejercicio estaría rotísimo Pero bueno, ya sabemos que lambda Tiene que ser igual a menos 1 Por lo tanto, si lambda tiene que ser igual a menos 1 Esta igualdad nos queda como 1 Es igual a menos B Si esto es menos 1 Tiene que quedar más 10 Lo pasamos al otro lado Y por lo tanto, nos Sí, sí, sí No, dejadme en paz Que se me ha pudrido el cerebro ahora Lo pasamos al otro lado Y nos queda menos B Es igual a menos 9 Por lo tanto, B es igual a 9 ¿Vale? Así que ya está Ya tenemos el ejercicio hecho Habéis visto que ejercicio más fácil ¡Hala! Un beso ¡Os quiero!